La rutina, lo mismo, cero millas Muy bien, el otro movimiento Entonces, vamos juntos Entonces, a ver, déjense que te pique para acá O más bien que tú vendrías aquí Voy a agarrar esto con la mano correcta Vamos a ver Vamos a ver Ahora viene y recorre Para acá Viene aquí Viene para allá Primero, segundo Después viene Ahora abajo Haciéndolo a secar Cuatro Dale, pollo Pecozón Aquí está el tipo O sea, míralo Él está aquí Esto es la mímica del tigre Pao Pa Después ese Ahora viene otro tigre por allá Pa Los otros pecozón Ahora viene el que viene por allá Pa, tírale No, no Mímica Solamente mímica Pa Retirate Cogiste el otro Ah, ah, ah Cogiste el otro Carga de nuevo Ahora baja Ahí viene el otro por allá Pa Retirate Viene este Y de aquí Pa De momento Salga a la cama No, no No, no No, no No, no No No